Estamos hoy en AENOR con Meta4, conociendo sus personas, la tecnología, la cultura, con Susana Pedrero, directora de personas y organización. Vamos a dar un paseo con AENOR con ella. Y cuando uno está en AENOR, lo primero que le pregunta a la directora de personas y organización es cómo son las personas de AENOR, Susana. Yo diría que en AENOR impulsamos una cultura en la cual las personas estamos muy orientadas al cliente. Al fin y al cabo, en nuestro propósito, tenemos la transformación de la sociedad a través de soluciones que generen confianza. Y eso también lo imprimimos en el ADN de las personas que componemos esta gran familia que tendremos ocasión de conocer y el placer de explicaros. AENOR es una entidad con más de 30 años de vida y de repente nos encontramos con una situación en la cual nos hemos tenido que adaptar de una manera muy rápida, muy ágil. Así que necesitábamos una plataforma muy potente que nos ayudara a gestionar todo el conocimiento y toda esa información. Meta 4 va a ser un punto de inflexión, digamos, un antes y un después. Durante esta pandemia, en unas cinco o seis semanas, nos hemos digitalizado más rápido que en los cinco últimos años. Entonces necesitamos indicadores para ver a qué ritmo realmente estamos digitalizando los procesos de la compañía y estamos dando la posibilidad a nuestros empleados, formándoles también, de poder seguir este ritmo de digitalización. Es poder conocer y conocer a su plantilla, conocer a sus recursos en tiempo real, la famosa analítica. Es poder darle al botón y saber cómo estamos evolucionando en términos de diversidad, en términos de sostenibilidad, en términos de productividad, tomando como referencia los datos de nuestros propios empleados en el mismo momento, en tiempo real. Va a permitir digitalizar muchos procesos en la gestión de personas que actualmente son procesos manuales. Entonces vamos a poder destinar más foco y más recursos para poder aportar valor añadido. Vamos a poder, con esta plataforma tan potente, permitir que los managers dispongan en tiempo real de datos, de información de sus personas, que les permitan tomar decisiones ágiles y vamos a implantarlo a nivel global. Esto es un hito para nosotros muy importante. Vamos a poder gestionar en tiempo real, con una buena calidad del dato, toda la información necesaria que necesitamos para la toma de decisiones. El reto de AENOR fundamentalmente es continuar apostando por la innovación. Es imprescindible el diseñar y el poder aportar nuevas soluciones al tejido empresarial para acompañarles en ese proceso de generación de confianza tan necesario. Lo hemos pasado muy bien. A vosotros, la verdad es que ha sido un verdadero placer. Gracias, Susana. Gracias, Susana. Genial, fenomenal.